¡No, no, 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 no! Úsalo como quieras. Ahora dentro de los productos Evercrisp, encuentra el cupón ganador color azul. Agrega 300 pesos y canjealo por el tírate uno de Bob Esponja. Y además encuentra gratis en cada envase un sticks coleccionable de Bob Esponja y sus amigos. Búscalos en tus productos con tira verde. Existe una nueva especie de Pokémon Tazos. Se mueven y están evolucionando. Son los Pokémon Tazos edición especial con movimiento. 33 sorprendentes diseños, cada uno con su propia evolución. Atrápalos en tu bolsa de Evercrisp y barcel con tía verde y coleccionalos. Nuevos Pokémon Tazos. Evoluciona y atrápalos ya. Si no dijera papas fritas, juraría que es un billete. ¡Es que llegó! ¡Uno billete! En Evercrisp repartimos 150 millones de pesos y 10 cheques de un millón. Miles de productos gratis y billetes para coleccionar puro billete. Insisto, parece un billete. La promo Crazy Frog rompe con todo. Busca los cupones ganadores y canjealos por los montalápices o el exclusivo multi-llavero. Además, encuentra los stickers y tazos en los packs de Cheetos, Toritos, Ramitas y Lays. Dime cómo estuve, cómo estuve. Realmente muy mal, pero si te sirve te he visto mucho peor. Busca los tazos y stickers de Funky Funky Pinky Toad. Encuentra el cupón ganador. Canjea el llavero Funky Chain. Solo en Lays, Cheetos, Toritos y Ramitas. Ketchup. Mayo. No, es Ketchup. Apuesto Ketchup. Mayo. ¡Apuesta, apuesta! ¡Mayo! El Ketchup. ¡Ketchup! No sabes lo que te va a tocar, si sabes que te va a gustar. Volvió Salsa María, Felix. Ketchup o Mayo, hagan sus apuestas. ¡Ketchup o Mayo! Dicen que solo persiguen a los niños, y cuando los atrapan, les arrancan el cerebro, y los dejan como zombies para siempre. La última vez que los vieron, fue en este hombre. ¿Alguien dijo horror? Llegó la promo Panic Club, con personajes aterradores para que te pegues al pánico. Son cientos de stickers. Búscalos en Cheetos, Ramitas y Doritos. Asociate mientras vivas. Ríete sin parar con la promo Simpsons, la película. Busca el cupón ganador más 350 pesos. Canjealo por el tirateuro y diviértete con tus amigos. Además, encuentra cientos de stickers con tus personajes favoritos en Lay's, Cheetos, Doritos y Ramitas. Esta es mi visión, hermano. Llegó el verano, no es una ilusión. Y tu iPod Nano, no seas insano. Busca tu cupón, no será en vano. Y las nenas, verás que buenas. Con sus pulseras, sus piscines y sus polleras. Y si estás tú donde vos quieras, sabrás que tú estás tu manía y afuera no te quedas. Tu manía es corta. 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 Buenas tardes. Me gusta. Me gusta. ¿Cómo fuiste capaz de traicionar? Mostaza. ¿Lay's mostaza? Si tienes una idea para un nuevo sabor de papas fritas, cuéntaselo a Lay's. Ingresa a Lay's.cl, inscribe tu sabor y la historia que lo inspiró. El jurado elegirá tres finalistas que Lay's lanzará al mercado. Y sus creadores protagonizarán la próxima campaña, Lay's. Si tu sabor es el más vendido, ganarás 20 millones de pesos más el 1% de las ventas. Participa ya, dinos tu sabor. Me gusta. ¡Lay's mostaza! José Manuel Pedro Fabián, ya tú y yo nos tomamos un tiempo. Yo quiero ser tu novia, es lo que más quiero. ¿Pero qué me dice María Joaquín Alejandra? Si usted terminó conmigo, chicas, y ya hace más de un año, ¿qué vaina es esa? Es cierto, mi vida. Pero es que yo ya me di cuenta que junto a ti, mi vida tiene más sabor, más sazón. Si es verdad. Si somos la pareja perfecta. No importa por qué terminaron. Lo importante es que volvieron. Volvió Salsabanía. Ahora busca Kep Chupomayo en tus Lay's. Mi nombre es Maxi Bichoso. No me importa que algunos crean que soy asqueroso. No me gustan los bichos, no estoy loco. Mejor aún si viven dentro de este mojo. Somos los bichos de Maxi Bichoso. Haremos que tu vida sea un día grosso. Somos los bichos de Maxi Bichoso. Súmate a la movida de este mojo pegajoso. Ahora con el cupón ganjable más 300 pesos te llevas el pegajoso Maxi Bichoso. Búscalo dentro de los paquetes con tira promocional. Maxi, ¿qué bicho te picó? José Luis Lucas Juan. Vuelve conmigo, papi. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Pero qué me dices, Camila Sofía Gabriela? Si usted se fue de mi lado, usted rompió conmigo y ahorita dice que volvamos. Pues sí. Así es el amor. Te lo digo también porque sé que somos una gran pareja y nos necesitamos. Es la verdad. Somos la pareja perfecta. No importa por qué terminaron, lo importante es que volvieron. Volvió Salsamanía. Ahora busca Keptu Pomayo en tus leyes. Un hermanito nuevo. Tenías que compartir mis cosas. ¿Tú qué piensas, mono? Bueno, tranquilo, muchacho. Total, él no puede comer Costa Kids. Todavía no tiene dientes. Ya están aquí Costa Kids. Los primeros color snacks del planeta. Comits, Coyoteats, Saladites, Oblates, Refresh Kids. Tú eliges tus Costa Kids. Con ustedes, el Rey. Everglis te trae los huevos estrella de Huevo Cartoon. Son 83 diferentes. Cualquier semejanza con tus estrellas favoritas es solo coincidencia. Son los huevos estrella de Evercrisp. Un hot dog, por favor. No, más chico. Más chico. Así. Ok, ahora lléneme esta bolsa. Nuevos Cheetos hot dog de Evercrisp. Mis favoritos. Aló, Fénix. Ya veo los cables. ¿Cuál desconecto primero, el verde o el rojo? Alfa, desconecta primero el cable de color. Lo único que no puede pasar este verano, diablos, es quedarte sin minutos. Aprovecha la promoción Verano Recargado de Evercrisp. Y podrás ganar recargas de prepago. Son más de 300 mil premios. Verano Recargado de Evercrisp. Participa y gana. Está hecho. Interrumpo este programa para presentarte los nuevos Cheetos Maní. Exquisito sabor a Maní. Nuevos Cheetos Maní. Vaca. ¿Huiste tú? ¡Qué gozomero, qué gozomero! La palabra disculpa se usa con frecuencia estos días. ¡Oh! 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 Ríete sin parar con la promo Simpsons, la película. Busca el cupón ganador más 350 pesos. Canjealo por el Tírate 1 y diviértete con tus amigos. Además, encuentra cientos de stickers con tus personajes favoritos en Leys, Cheetos, Doritos y Ramitas. ¡Ah! 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 Crispo! ¡Tan ricas que atrapan a todos! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? Niño, no lo puedo creer. Ustedes todavía acá encerrados. Afuera hay un día espectacular. Ya, salgan. Fuera, fuera. Ahora tu cereal Chocapic viene en una liviana y crujiente barra con una suave base de leche. Aprovechala donde quieras. Nuevas barras de cereales Chocapic, Sucosos y Nesquik. Una nueva forma de libertad. No habla Español. This cat is under the table. I want you to show me. Una unión para toda la vida. Así es, Rigo Chocap. La primera galleta unida a una barra de chocolate. Rigo Chocap. Inseparablemente ricos. La segunda galleta unida a una barra de chocolate. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gan y ganar! ¡Me salió el de otro! ¡Gané un póster para mi pieza! ¡Y yo, un mini televisor para mí solito! ¡Facán! ¡Con las nueve cartas con movimiento! ¡Tiquitito crack, siempre ganas tú! Prepárate para un super desafío Atrapando los nuevos saltatazos Búscalos 50 diseños con las escenas de la nueva película de Pokémon Y juega, doblando tus saltatazos Tíralos y los que quedan con sus tres patitas hacia abajo Pícalos y atrápalos ¡Atrápalos, Pikachu! Picada doble ¡Pamelo mío! Tira, pica y atrapa con los nuevos saltatazos de Evercrisp y Barcelo ¡Ey, wait, wait! ¡Aló! ¡Han! Oye, tú que hablás sueco, ¿cómo se dice? ¡Vámonos para mi departamento! ¡Ah, súper fácil! ¿Sí? Lo que tenés que decir es que... ¡Aló! ¡Un minuto! Lo único que no puede pasar este verano es quedarte sin minutos Aprovecha la promoción Verano Recargado de Evercrisp y podrás ganar recargas de prepago Son más de 300 mil premios Verano Recargado de Evercrisp, participa y gana Donde tú quieras, siempre que quieras, en todo momento el sabor de tus leyes A que no puedes comer solo una A que no puedes comer solo una En cualquier momento y en cualquier lugar Disfruta el sabor de tus leyes A que no puedes comer solo una A que no puedes comer solo una En cualquier momento y en cualquier lugar Disfruta el sabor de tus leyes Ya, ahí está todo para el asado ¿Y el pebre? Chú, se mordió el pebre Cabe el asado Cabe con la fonda Cabe con el desfile Cabe con el quise Chú Mentira ¿Cómo se me va a olvidar? Con las nuevas leyes mediterráneas sabor febre se armó el 18 Me gusta el leyes, me gusta el 18 Ey, pásame la bolsaza, porfa No, po, esa es una bolsita Quiero la bolsaza No, hijo, eso es una bolsa Yo te estoy pidiendo la grande Quiero la bolsaza La que trae más a un precio irresistible Esa Bolsaza No es una bolsa Ni una bolsita Es la bolsaza leyes Bolsaza Igual de quisita Nueva bolsaza A un precio irresistible No es una bolsaza leyes 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 Seguro Gracias.